Oje, como siempre, no pude faltar un blues, ¿ven? Se me llamó con el blues, los que quieran, me blusas de probar el ritmo con los deditos Todas las señoras que quieran están invitadas en el strip-kiss del lado de el blues Listo famoso como los dos, los que me caen, las que quieran venir acá Los señores también, si quieren colaborar, en la casa acá No nos entienden, las mujeres acá, los señores de este lado y bien en el... Bueno, no dejamos así, nos veis, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!